Alfonso se encomienda al de allá arriba. Yo sé que no soy el más bueno ni el más devoto, pero te quiero pedir, por favor, que salga la operación bien. Sí. Que esté todo bien, por favor. Porque aunque sus niños nacerán con torta bajo el brazo... La presión arterial de su esposa está muy elevada. Ellos y Paquita aún corren peligro. ¿Pero qué nos quiere decir? ¿Paquita está corriendo algún riesgo? Su situación es delicada. Paquita, la del barrio. Hoy, 6.30 pm, en Imagen Televisión. La presión arterial de su esposa está corriendo.